Una buena actitud ante la vida es importante para lograr metas personales, pero ¿hasta qué punto nos sirve el positivismo y cuándo hay que adoptar otros métodos para encarar las circunstancias de la vida? El motivador Vicente Paz y Arelo se encuentra ya con nosotros. Bienvenido Vicente. Gracias Mercedes, gracias por la oportunidad que siempre me dan de compartir contigo y mira que un tema tan interesante. Gracias. Hay dos cosas, una cosa es el positivismo que es una corriente que se originó en Francia que tiene que ver en donde está basada justamente con las partes científicas, o sea, eres positivo porque está basado en un método científico. Y hay otra cosa que se llama ser positivo y ser positivo no es suficiente, tú necesitas una estrategia para llegar a una meta. He conocido muchísima gente haciendo coaching o en seminarios que son positivos, pero que sienten una frustración muy grande porque no logran alcanzar las metas. Claro, el positivismo, ser positivo solamente te ayuda a ver ese vaso medio vacío, o sea que es una actitud mental solamente tuya. Medio lleno. Medio lleno, medio vacío. Exacto, gracias por corregirme. Medio lleno, medio vacío. Tú lo vas a ver medio lleno porque es simplemente un punto de vista. El vaso sigue por la mitad. Entonces, por más positivo que tú seas, como dice Anthony Robbins en sus seminarios, por más positivo que tú seas y tienes tu jardín y dices, en mi jardín no va a haber hierba mala, no va a haber hierba mala, no va a haber hierba mala, el jardín se va a llenar de hierba mala porque no tiene nada que ver con ser positivo. Tiene que ver con tomar acción y quitar esa hierba mala y cuidar tu jardín para que tengas el resultado. Ahora, una de las cosas interesantes con esta tendencia francesa es de que está basado en la ciencia. Y yo siempre le digo a la gente, está bien, ser positivo es el primer paso, pero tienes que tener una estrategia y tienes que tomar acción para conseguir aquellas cosas que tú quieres. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los puntos a seguir? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bueno, te voy a decir un refrán rápidamente. Dice, cree en Dios, pero ata tu caballo o ata tu camello. O sea, primero, tú tienes que saber cuál es tu meta específica. Segundo, ser positivo, tener fe de que tú vas a alcanzar eso. Recuerda que la fe es el sentimiento de certeza. Y tres, y lo más importante, como siempre, tienes que tomar acción. Es lo único que va a convertir lo intangible en real a través de una estrategia específica. Ayúdate que yo te ayudaré. Exactamente. Da un paso que yo te voy a dar el otro, pero tienes que darlo tú porque si no, no va a pasar. Por más positivo que seas. Muy bien. Pues gracias, Vicente. Vamos a ser positivos, pero vamos a ponerle ganas también a la vida. Ver el lado brillante de la vida, pero tienes que tomar acción las enfermedades. Pero caminarla. Pero tienes que buscarla. Caminar ese camino. Exactamente. Y obviamente mirando siempre hacia adelante. Bueno, regresa pronto. Por favor. Para que nos sigas dando ánimo. Y gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Vamos a hacer un corte muy rapidito. Ustedate con.